AVEJAS, CONCIENCIA LATINA Las abejas son fundamentales para la vida en nuestro planeta. La especie más conocida es la melífera, que fue introducida en América desde Europa hace algunos cientos de años y es la más utilizada por los apicultores. Sin embargo, esta es sólo una de las más de 20.000 especies de abejas que existen. Entonces, antes de la llegada de la abeja melífera, ¿existían otras abejas productoras de miel en Latinoamérica? Desde los tiempos prehispánicos, los pueblos americanos han obtenido miel, polen y cerúmenes de las abejas sin aguijón. Este grupo reúne más de 400 especies exclusivas de nuestro continente. El vínculo profundo entre estas abejas y las comunidades originarias y campesinas de América va más allá de la obtención de productos de las colmenas e involucra una relación con el ambiente y una concepción del universo propios de cada cultura. La transmisión e intercambio de conocimientos y prácticas, sumados al aporte desde el ámbito científico, le han dado forma a una actividad denominada meliponicultura, hoy ampliamente difundida en la región. Mediante la colecta de enjambres de abejas, la multiplicación y el desarrollo de colonias en colmenas de diferente tipo, se obtienen diversos tipos de mieles. Para los seres humanos, las mieles y el polen son un alimento saludable que fortalece el sistema inmune, que contribuye a la nutrición y a la salud de las poblaciones locales, al ser la base de muchos remedios caseros. La meliponicultura es una actividad productiva complementaria a la agricultura familiar, ya que favorece la polinización y, por ende, la producción de frutos, tanto silvestres como cultivados. La forma de vida de las abejas sin aguijón está íntimamente relacionada con el ambiente. La mayoría anida naturalmente en cavidades, principalmente de árboles antiguos, de especies nativas. Los ecosistemas que albergan a estas abejas, los árboles donde anidan y las flores de las que se alimentan, están siendo arrasados por la deforestación y el avance de la agricultura industrial, basada en el monocultivo y el uso de agroquímicos, causando la reducción o desaparición de las poblaciones. Las abejas sin aguijón también enfrentan otros problemas, como enfermedades que muchas veces se dispersan por especies introducidas o la extracción y el traslado de especies fuera de su hábitat natural. Desde Solatina buscamos comprender cuáles son las causas de la muerte de colonias de abejas sin aguijón y su impacto en los ecosistemas. Para ello hemos creado lazos con meliponicultores y desarrollamos la primera encuesta latinoamericana de pérdidas de colonias. Desde 2016, más de 150 meliponicultoras y meliponicultores de Latinoamérica respondieron al cuestionario. Se detectaron pérdidas alarmantes de entre el 25 y el 50% de las colonias. Es imprescindible conocer mejor la biología, la distribución y los problemas que afectan a estas especies. El objetivo de Solatina es brindar herramientas a las y los meliponicultores para fortalecer la actividad y recuperar y proteger ecosistemas saludables para todas las formas de vida. ¡Suscríbete al canal!